Juan David Agudelo Restrepo, Secretario de Educación, encargado en funciones. Luego de varios años de iniciar el proyecto, la actual Administración Municipal ha logrado reactivar las obras de ampliación de la institución educativa Capillas del Rosario, las cuales se encuentran en un 67% de avance de la obra. Este proyecto se ejecuta con recursos del FIE, Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura Educativa, al cual el Ministerio de Educación Nacional aporta el 70%, el municipio de Medellín el 15% y el área metropolitana del Valle de Aburrá el 15% restante.